A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un armar Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí La mirana provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye papo, vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así o que me gusta? You know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Baila pa' mí A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un zapato Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí, esa mirada provoca Y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye pa', pues vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un zapato A ella le gusta, a ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un zapato A ella le gusta, a ella le gusta Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Baila pa' mí A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, baila pa' mí Mami, mami, con tu party, este party es un zapato Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye pa', nos vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así o que me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Wee be, así o que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta, you know I like it went to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, baila mami A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un zapate Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un zapate Todos miran como bailas Hoy tú andas Hoy tú andas Hoy tú andas